que es importante saberlo. Así que, muy buenas noches, Luis, un gusto. ¿Cómo te va? Roberto Pivacari, Radio Libertad. ¿Cómo estás y tu audiencia? Bien, un gusto, Luis, que nos acompañe y que nos clarifique muchas dudas que por ahí nos quedan. Qué sé yo, por ejemplo, qué son las revoluciones del Atlántico, la relación con la clase burguesa, el rol de Napoleón que tuvo, que desempeñó, y qué se discutió el 22 de mayo. ¿Y también había curas, comerciantes y abogados en la primera junta? Esos son más o menos los temas. Qué interesante, ¿no? Porque recién estaba escuchándote con el doctor Luis Volarte, que es más interesante porque estaba hablando de lo que nos preocupa hoy. ¿Qué opinión tenés ahora que tocas ese tema? El gobierno, bueno, a ver qué opinión tenés vos con respecto al tema sanitario y económico. Sos un habitante en Neuquén, que circulás, que qué opinión tenés cortito para tener una idea. Sí, bueno, viste que el mismo doctor decía que no todos los médicos son infectores, porque no hay una obligación. Sí, yo no lo sabía de eso. Claro, ni hay especialistas en pandemia que tampoco sabía. Claro, y que tendrían que tener conocimiento para que no nos agarre descalzos en esta situación. Claro, y por eso se infectan, dice entonces. ¿Cómo? Perdón. Y por eso se infectan, si yo no entendía. Claro, vos fíjate la cantidad de médicos, sí, 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 la cantidad de médicos y personas sanitarios infectados, ¿viste? Realmente es una cosa muy... Yo no sé, pero cuando le preguntaste y lo dijo, yo digo, estamos en el horno, porque te imaginás que no tienen los elementos mínimos como para poder cuidarse. Sí, sí. Sí. No, de eso no puedo hablar yo porque te imaginás que no tengo ni idea. No, no, no. Pero económicamente estamos complicados. La provincia. Estamos complicados. Bueno, la provincia no sé porque... Los comercios, mejor dicho. Comercio y empresa, a eso me quería referir. Lo que se ve comercio y empresa, la provincia de Neuquén es muy pujante, ¿viste? Tiene movimiento, o sea que puede moverse. Entonces, si vos la ves a la ciudad, yo no sé en el interior porque obviamente no podemos salir, pero la ciudad puede salir, ¿viste? El problema que tenemos acá es el petróleo, que no sabemos nada de qué va a pasar con Pagamor. Es decir, lo que yo sé es lo que se puede ver en los diarios. No tengo otra información ni lo que uno puede ver en la calle, ¿no? Ya he visto locales cerrados, ¿eh? Bueno, yo... He visto locales cerrados. Sí, eso es lo que vi. Liquidación total o cierre definitivo. Escuchame, Luis, estuve averiguando un local de 10 metros por 20, 30 en el centro, qué sé yo, Avenida Roca o Belgrano al, no sé, el 500, 700, 50 lucas. Sí. ¿Viste? Alquiler, más gasto, luz, gas. La luz se la siguen cobrando como si estuviera. El otro día estuve con una señora acá, que ahora no la veo, acá en el hiper, en el hiper que tiene dos letras cerca de la radio. Sí. Y tiene un café donde yo siempre iba y, bueno, ahora han levantado las cosas. Ella me dijo que no se iba, pero ahora han levantado todo. Le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy pagando la factura de luz. 30 lucas de luz. Pero claro. Y después tenía que pagar el sueldo a las chicas que trabajan. Y había facturado cero. Exacto. Vos fíjate lo que me dijiste. O sea, tenés un gasto fijo más o menos en un lugar de unos 120.000 pesos. Sí, 100 lucas mínimo. 100 para arriba. Bien, un diputado nacional cobra 250.000 pesos. Y durante marzo y abril creo que fueron cuatro meses. Entonces, no están trabajando, no trabajan nunca. No trabajan nunca. Es decir, tenemos un problema muy serio. Y lo lamentable a los médicos que le prometieron que le iban a pagar un bono de 5.000 pesos, no se lo han pagado. ¿Por qué no se lo pagaron? Porque el ANSENO está trabajando. Está bien que están con la cuarentena, pero podrían mandar gente joven que haga la acreditación a los médicos que están jugando la vida. Pero que son los que nos van a salvar. Claro. No, no. Hay una política muy complicada, muy compleja. Y ahora hablando de los médicos, pará Luis. Sí. ¿Cómo interpretás la actitud que tienen algunas personas cuando detectan un infectado de coronavirus vecino en el barrio o con los médicos? Que se vuelven locos, lo segregan. No sé, ¿qué pensás vos? Mira, hay un dicho que aparece en las redes que se llama deforestado mental. Claro. Entonces, claro, habría que regarle la cabeza con insecticidas. Sí, sí, sí. Porque realmente no tiene... Yo no puedo decir otra cosa porque sería una mala palabra. Eso queda... Es una fineza. Claro. Bueno, volvamos a lo nuestro, Luis. Bueno, mirá, vos me habías dicho de las revoluciones burguesas. Sí, del Atlántico. Claro, la revolución de mayo empieza con las revoluciones del Atlántico. Sí. Nosotros, como siempre pensamos que somos el ombligo del mundo, siempre hablamos de la revolución de mayo desde Buenos Aires. Y en realidad es una serie de revoluciones que comienzan en 1776. Por eso dicen que también los patriotas nuestros se envalentonaron porque ellos veían que se estaban levantando, ¿no?, en otros lugares o países. Claro, por un lado eso. Pero, y por el otro lado, es que vos fíjate que hay teorías, por ejemplo, como Jacques Gaudet-Chot, que es un autor francés de la Escuela de los Anales, él plantea que las revoluciones en las que nosotros caemos en 1610 empiezan en 1776 y terminan... te voy a dar un número y vos te va a llamar la atención. Termina en 1916 con la Revolución Rusa. 1916, ¿verdad cómo? Claro. Ah, bueno, hace poco. Ayer. Ah, sí, ayer nomás. Ahora bien, vos fíjate. Por supuesto que esto es más complejo porque es muy específico esto, ¿no es cierto? Es más complejo para analizarlo. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo contabilizamos una revolución burguesa con una revolución proletaria? Habría que verlo. Eso es mucho más complejo. Claro. Pero, volviendo a lo nuestro, que es lo que nos interesa en 1810, nosotros tuvimos un problema muy serio porque nosotros no pudimos consolidar el Estado Nacional. O sea, consolidar el Estado Nacional significa capital federal, constitución y gobierno democrático. Esas tres cosas no las pudimos consolidar hasta ayer. Hasta ahora. Vos fíjate, fíjate. En 1810, nosotros hacemos la Revolución de Mayo, que en realidad fue una declaración, porque no fue una revolución, porque recién tuvimos que esperar seis años para el Congreso de Tucumán. Claro. En Tucumán, nosotros nos declaramos independientes, pero en Tucumán no fue todo el país. Por ejemplo, la Patagonia no existía. Uruguay no fue, o sea, la Banda Oriental no fue corriente, no fue Entre Ríos, no fueron Misiones, Santa Fe, porque estaban en guerra con Buenos Aires. Claro. Entonces fue menos de la mitad del país a declarar la independencia. Escúchame, entonces tenemos seis años donde nos perdimos peleando entre nosotros, como siempre. Luego, en 1819 recién hicimos una constitución que se produjo un descalabro en el país que produjo en 1820 la primera batalla de Cepeda y ahí las provincias Santa Fe, Entre Ríos, se empiezan a separar. Vos fíjate, ya llevamos diez años y no nos podemos organizar. En 1824-1825 Rivadavia hace la constitución unitaria y él se nombra presidente, el famoso sillón de Rivadavia. Claro. Ahí ya empiezan los unitarios federales, ¿ya? ¿Ya está gestado eso? Exactamente. Claro. Porque está Rosa metido atrás y justamente lo que vos nombraste vino a Rosa en el 1829. Ahora, espera un poquito que yo te sigo para la idea principal. No tenemos un país constituido. En 1852 lo sacan a Rosa y en el 53 finalmente Urquiza declara la constitución. En el 53, o sea que desde 1810 a 53 son 43 años, ¿no es cierto? Sí. 43 años para tener una constitución. Y vos decís, bueno, por fin, por fin nos arreglamos. No, porque Buenos Aires se separa. Y Buenos Aires crea en la República del Plata. Eso es una locura. Entonces, Urquiza tiene que gobernar desde Paraná. Entre Ríos fue la primera, Paraná fue la primera capital, Nacional. No teníamos capital nacional hasta 1880, el 24 de agosto, que Avellaneda, finalmente Buenos Aires, dice, bueno, vamos a hacer la capital federal. Tuvimos 70 años para tener una capital federal. Y tuvimos, hasta 1912, 102 años la ley San Espeña para que la gente vote. No es un país que tiene conflictos. Claro. Eso era, ¿por qué? Porque no se ponían de acuerdo en el lugar donde iba a estar la autoridad. ¿Por qué? O había otro más interés. Había muchos intereses, de por medio, seguro. ¿Cuál era el... ¿Cuál era el... Ahí está, vos tocaste el centro del problema. El tema económico. Exactamente, porque nosotros estamos acostumbrados a ver todo desde el punto de vista político. Los Patriotas, la escarapela, French y Berut, todo perfecto. Pero ¿sabés lo que no quería Buenos Aires? Entonces, es largar el puerto de Buenos Aires. Claro, el puerto. Bueno, Dios sale en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Exactamente. Entonces tuvimos que esperar. Vos fijate, hasta 1912, para la ley San Espeña, y que la primera votación llevara al primer presidente en 1916. Y en 1949, 47, mejor dicho, el voto de la mujer por Eva Perón. ¿Viste? Es decir, si tomamos 1810 a 1947, estamos hablando de 137 años. 137 años para organizar el país. Y no lo pudimos organizar porque en el 55 lo sacan a Perón. Claro. Una guerra. Sí, no. La Libertadora era, ¿no? La revolución famosa que conté unos nombres simpáticos que teníamos. La revolución libertadora. Estaba Arrojas. Una Mastacre. Aramburo, claro. Aramburo. Claro. Escuchame. Aramburo lo mataron los montoneros. Lo mataron los montoneros, exactamente. Entonces sigue la historia hasta cuándo. Hasta cuándo. Sí, seguimos hasta ahora con problemas. Hasta el 76 con el golpe de Estado. Ah, sí, claro. Entonces, tenemos un país que tuvo 166 años para volver a tener un golpe de Estado en el 76 y en el 82, la guerra de Malvinas, que nos deja fuera del mundo. Digamos, hay tantas cosas interesantes en la historia. Perdón. Que nosotros, sí. Sí, hagamos un reconocimiento que hace 38 años atrás nuestros veteranos de guerra estaban combatiendo en Malvinas. Hasta junio, ¿no? Exacto. El 10 de junio que caticularon. Exactamente. Y muy poco le dio pelota. Claro. El primer muerto de acá, ¿te acordás del resultado? No me acuerdo cómo se llama, que era de Piedra del Águila. 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 Claro, justo de Piedra del Águila. Bueno, viste, son cosas que no se pueden creer. Bueno, yo te digo una cosa, Luis, perdoná. Un país que no le dan bolilla a la historia, a estos hechos trascendentales, no es país. O sea, ¿qué podés exigirle a los jóvenes que tomen de ejemplo para luchar por algo determinado si a nuestros héroes no le damos pelota? Pero, por supuesto. Nos dan la vida y mueren y le damos pelota a otras cosas. No, Alberto, además, exacto, además, no hay clase. No hay clase. Olvídate. Es decir, este año ya está. Pero bueno, pero digamos, hay que hacer un país, en serio. Vos sabés, con el tema de las clases, la primer provincia que va a inaugurar el ciclo lectivo es Jujú, y estaba escuchando al gobernador hoy. Ahora pide la... Ahora creo que esta semana o la otra sale hasta mitad de junio con las vacaciones, las adelanta. Y después ya empieza. Empieza con las escuelas rurales, rurales, hasta julio. Y en julio ya se larga con la primaria y secundaria, tomando la cauda, obviamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, pero vos fíjate que en el otro encuentro habíamos hablado de la educación y sabemos la problemática que tenemos. Bueno, pero ahora vayamos a lo que nos interesaba, que era el 25 de mayo. Dijimos entonces que todavía no hemos cerrado la historia del país. Está abierta la historia del país. ¿Qué pasó el 22 de mayo, que a vos te interesaba? Claro, claro. Ese 22 de mayo se discute dónde está la soberanía. Porque Napoleón había entrado en España, el hermano de Napoleón, y la Junta Central de Sevilla, ¿viste? La habían sacado de Sevilla y ya no había más gobierno. Entonces la soberanía había retrotraído al pueblo. En el sentido general del concepto del pueblo, ¿qué podríamos decir el concepto que tenemos hoy? Es decir, cuando el rey no estaba, la soberanía volvía al pueblo porque se pensaba que había un pacto no escrito entre el pueblo y los gobernantes, que eran los reyes. Por eso los reyes en un punto dijeron, bueno, a nosotros nos mandó Dios y todos nosotros somos, ¿viste? Casi era de origen divino. Entonces, esta problemática hizo que la soberanía volviera al pueblo. Y el 22 de mayo, como estaban los españoles y los criollos discutiendo, el obispo Lue, por ejemplo, que era español, dijo, bueno, mientras quede un español acá en América, ese tiene todo el poder. Era repir lo que dijo, ¿no? Claro, mientras exista un español en América, el poder lo tiene ese español porque representa al poder español. Castelli es el que le responde y dice, no, en realidad nosotros ya no dependemos de España porque dependíamos del monarca. Entonces, si dependíamos del monarca, que el monarca no está, que el Fernando VII, el pueblo, digamos, la soberanía retrotrae a nosotros, que somos el pueblo de la nación, ¿viste? Bueno, porque todavía no estaba la nación. Claro. Entonces, la discusión es, se tiene que votar si el pueblo criollo tiene el poder o el poder lo tiene el pueblo español. ¿Me entendés cuál era el problema del 22 de mayo? Fue una discusión muy teórica. Claro. ¿Sabés cuántos había? 160. Habían invitado a 6.000, pero dijeron los del cabillo que eran bivarachos, viste, en aquel depo, porque no están locos, son todos españoles los que van a venir. Vamos a dejar en 220. Pusieron 220 invitaciones y ahí estaban, si eran muchachos, French y Berute, para eso estaban. Estaba la legión infernal. Y ahí salieron con el tema de las carapelas, la telita. No, no, estábamos con esas cintas, que eran blancas, algunos dicen, otros dicen que eran rojas, y se usaban muy bien, viste que eran los colores de los borbones, qué sé yo. Claro, sí, sí. ¿Cuál era el objetivo que tenían los muchachos? Tenían, este, vos entraba, supuestamente, de Pío Bacali, vos sos italiano. Claro, claro, o sea, estaba... No, no, vos sos italiano, sí, pasá. Claro. Claro, vos sos, supuestamente, decía, fulano a tal Fernández, este no entra. O sea, en aquella época ya se aplicaba el derecho de admisión. Exacto. Pero fueron astutos en eso, ¿verdad? Sí, claro. Porque, ¿qué pasó? Dijeron, ¿cuántos críos tenemos? 150, vos nos dejás pasar a 20 más, que son españoles, y dejaron pasar a 20 más, entraron, que era tipo de, era la parte principal y sana del vecindario, se decía, viste. En una palabra, tenían armada la asamblea, la reunión. Tenían armada la asamblea, aunque le hicieron en los pasillos, porque no entraba la gente, y la gente estaba afuera, supuestamente nosotros, viste, yo, vos, vos, vos. No tenían ni idea, viste, qué pasa. La gente que estaba en el río, por ejemplo, que venía, pasaba la tarde el tipo que decía la hora, y entonces, ¿y esto qué pasa? Puede pescar, claro, sí. No tiene, no, pero la gente, el pueblo, ¿viste esos famosos que nos enseñaban en la escuela? El pueblo quiere saber de qué se trata, sí. Y bueno, y hoy también queremos saber de qué se trata la economía, que vos le preguntabas, claro, le preguntamos a Alberto, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que me diga, a mí me gustaría saber qué va a ser con vaca muerta, cuánto va a llegar el dólar a fin de año, va a bajar la inflación. Y bueno, fíjate vos entonces, fíjate vos entonces que no tenemos un sistema democrático que sea realmente participativo y abierto, es cerrado. Ya. Es absolutamente, si en 1810, el 29 de mayo, el pueblo quería saber lo que se trata, estamos en el horno, mal, porque no tenían ni idea. Vos preguntarle al pueblo ese de 1810, ¿cuál era la teoría que se estaba discutiendo? Se estaba discutiendo la teoría del padre Suárez, que era un jesuita. Vos fíjate, el padre Suárez se había leído ya a todos los teóricos de la Revolución francesa, Rousseau, Montesquieu, Dideret, Voltaire, toda esa gente, que decían, muchachos, acá pasó algo, en Estados Unidos el pueblo se, digamos, tomó la soberanía y creó un Estado. Bueno, y ahí comparativamente, no quiero olvidar de Estados Unidos, digo, ¿qué hizo Estados Unidos? Dice una constitución, hizo un gobierno y nombró una capital. Hasta hoy tiene la constitución, el gobierno y la capital. Sí, claro. Y nunca tuvo un golpe de Estado. Entonces, si nos queremos comparar con alguien, que nos comparamos con nuestro enemigo, enemigo, ¿viste? Nosotros, si vos que Estados Unidos es nuestro enemigo, somos un chiste. Vos que decías jesuita, Francisco, era jesuita, ¿no? Ni hablemos de Francisco. Porque, no hablemos porque estamos en un país católico. Mira, te digo una cosa interesante. Cuando hablaba del médico, hace un rato me acordaba de un profesor que me decía hace mucho tiempo que es muy difícil vivir la historia. ¿Es difícil? Vivir la historia. Ah, vivir. Vivir la historia. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Pero nosotros decíamos, pero ¿cómo, profe, si en realidad la historia...? No, no, no. Dice, escúchame, hay momentos de la historia, hay años. Que no pasa prácticamente nada. Pero, por ejemplo, en agosto de 1945, Estados Unidos tiró dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y le decimos nosotros, es vivir la historia, me dice. Porque cambió la historia. Hoy estamos viviendo un cambio de la historia. Claro, lógico. El coronavirus... Somos protagonistas y tenemos flor, lo voy a decir en castellano antiguo, claro, flor de cagazo tenemos. Sí, también, lógico. Porque no sabemos qué va a pasar mañana, Norberto, esta noche. Sí. Espero, espero que ahora en adelante todos los países del mundo le den bora a la epidemiología. Exacto. Que inviertan plata. Sí. En lo científico, por lo menos para que no nos agarre tan descolocados. Si llega a aparecer alguna mutación del coronavirus, dice que se siguen mutando, no sé. Bueno, mirá que interesante lo que vos decís. No en los informativos oficiales de Argentina, porque todos los canales están todos tapados, porque uno no encuentra nada ahí. Viste que hubo, el 25 de mayo fue bastante conflictivo en Córdoba, algo en Buenos Aires, viste, ya hay una cosita que está complicada. En Chile, Tiñera mandó una ley para transformar la constitución, porque la constitución es la constitución de Pinochet, ¿te acordás? Sí. ¿Dónde se van a bajar los sueldos? Todo. Van a cambiar todo. Lo que vos decís, el presupuesto va a educación y salud. Bueno, acá el presidente nuestro no quiso bajarse el sueldo, ni a los funcionarios. Dijo que no iba a ser hipócrita. El intendente Neuquén sí se lo bajó. Y algunos políticos también. Pero no puede ser. El presidente de Uruguay se lo bajó.